Hoy pasaron dos jóvenes caminando por la calle comentando una discusión que tuvieron al respecto donde comentaban que en una reunión una mujer le recriminó algo a alguien y ese alguien le respondió te pones como si le hubiésemos pegado al duque de... no sé qué cosa. Bueno, la verdad es que cada vez que hacen una alusión a que me han venido a agredir varias veces en patota y hacen a los comparativos de situaciones económicas y de situaciones políticas y demás y emplean toda una moral burguesa para justificar los prejuicios instalados socialmente para justificar ataques violentos y demás para impugnar la política y demás primero lo que queda en claro más allá de lo que siempre estuvo en claro en la vida es que pegarle podés pegar a cualquiera y especialmente en patota pero eso no significa que le ganes y de hecho por algo ustedes salen corriendo y por eso atacan en patota siempre, ¿no? bueno, en segundo lugar, en segundo lugar, es muy raro que coordines todas tus fuerzas políticas y mediáticas que puedas infiltrar todos los medios de comunicación gráfica radiales y audiovisuales y todos los partidos políticos y que además necesites mano de obra policial militar, militar y eclesial digo, es muy raro, ¿no? que necesites mano de obra feminista y machista y que coordines todo enfocado durante más de una década hacia atacar a una misma persona es muy raro pero lo raro no termina ahí lo raro recién empieza ahí la segunda cuestión mucho más rara es que la mayoría de los dirigentes políticos de diferentes escalas a nivel nacional e internacional y a nivel multipartidario reproducen discursos míos o sea que cuando hablas de figuras como Duques y qué sé yo la verdad es que es bastante pedorro el esquema comparativo pero evidentemente te traiciona a nivel diplomacia internacional el subconsciente te traiciona si vos lo que querés decir es que una persona que no tiene un mango no es un caballero o esos esas formas expresivas que se usaban en la época de las aristocracias donde el que tiene más derechos o el que tiene menos derechos está representado por situaciones económicas o situaciones fortuitas o situaciones garantizadas por la corrupción la verdad es que la excusa es bastante endeble en principio eso en segundo lugar podríamos continuar por ejemplo ya te voy a decir con qué yo te voy a decir con qué yo te voy a decir con qué Gracias.